Américo Treminio, precandidato presidencial de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, reiteró que continuará participando por ser el candidato oficial de la Casía 15 y eventualmente en las elecciones generales previstas para el 7 de noviembre, a pesar que el panorama es una desgracia. Treminio señala que el mandatario Daniel Ortega se ha dispuesto a desmovilizarnos y desmotivarnos y en parte lo ha logrado, al arrasar con sus oponentes más potenciales, pero subraya que la situación hay que verla en el sentido dinámico, en espera que cambie para bien. Escuchemos las declaraciones de Américo Treminio. Estoy convencido que lo que pasa es una desgracia, pero mira, si yo te pongo la otra cara de la moneda, en el caso de Luis Fleix, por ejemplo, que se exilió y dice, bueno, yo me exilié porque quiero seguir levantando mi voz para luchar. Pues en este caso yo soy un opositor y he estado en la oposición y sigo en la oposición y me parece que hasta ahora, por lo menos, mi manera de decir aquí estoy, estoy dispuesto, digamos, a competir y estoy dispuesto a que podamos mejorar este país por la vía cívica, es precisamente compitiendo y estoy tan expuesto como no él en este momento, pues definitivamente. El líder campesino, Víctor Díaz, denunció la detención arbitraria por parte de la policía subordinada al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en donde arrestaron a 10 personas, entre ellas miembros del movimiento campesino y de la alianza cívica en el municipio del Almendro, Río San Juan. Díaz, quien es el coordinador del movimiento campesino, catalogó como un momento difícil atroz lo sucedido. Casi tres horas después fueron puestos en libertad los 10 detenidos. Los precandidatos presidenciales Américo Tremino y Noel Vidaurre, las fichas presidenciables de Kitty Monterrey y la alianza Ciudadanos por la Libertad, no animan a los electores a salir a votar el próximo 7 de noviembre y más bien sostienen que dentro de la oposición, con todos los precandidatos de renombre encarcelados por la dictadura Ortega Murillo, no hay por artículo 66, a través de las redes sociales de Twitter y Facebook. El líder y opositor político cumple 36 días de estar cautivo en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote, en Managua, luego que el 9 de junio el comisionado y director de la Policía de León, Fidel Domínguez, llegara a detenerlo a su casa de habitación sin ninguna orden judicial. Gilma Erdocia, esposa de José Pález, dijo a artículo 66 que hasta el momento no conocen de la situación que atraviesa el nuevo preso político, ya que no se les ha permitido verlo, mucho menos se les da información de las condiciones de salud en que se encuentra. El primer ministro cubano, Manuel Marrero, anunció de forma sorpresiva la medida excepcional aprobada de urgencia con una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios, que las importaciones privadas de alimentos, medicinas y aseo personal quedaban libres de impuestos y sin límites de cantidad. La medida entrará en vigor el próximo lunes y se mantendrá al menos hasta el 31 de diciembre de 2021. Gracias. Gracias. Gracias.